Venga, file, new, new java project, proyecto, primer if, que ya no es el primero pero bueno, next, todo para adelante, pero ahora, ojo cuidado, ya la he liado, porque la he liado, porque no creo el archivo. Aquí me falta algo, vale, y ahora le tiene que dar file, new, class, una clase, le tengo que poner public static void main y le pongo c, primer if, clase, primer if, vale. Y ahora, como he visto un poco, le voy a pegar código, vale, que me va a dar error. Bueno, cosa rara que hay aquí, scanner es una clase que le de el teclado, el teclado es systeming, vale, eso por ahora lo tengo que aprender, y lo que hace esta línea es leer el siguiente entero que yo meta por teclado, y cierra, y ya no lee nada más. Esto lo muestra por pantalla el número que he metido, y ahora, me lo invento, ¿qué hago? Venga, ¿qué queréis que haga el if? Si el número que yo meto es mayor o igual que 20, ¿qué tiene que hacer el programa? Ah, la edad, venga, va, va. Pero entonces vamos por aquí, es un poco viejuno, viejales. Y si no, el se, si no es mayor o igual que 20, yo como soy un poco flojo, copio y pego, es un pipiolo. ¿Me va a dar error? Ah, pues no me da error, qué bien. Y ahora le meto aquí debajo, le meto un 3. Eres un pipiolo. Este 3 negro que sale es de esto. Lo voy a comentar con dos barras, para que no me lo ponga otra vez. Venga, ¿qué es lo que no entendéis de aquí? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo? ¿Que te da error dónde? ¿Eso que está mal escrito, Quillo? A ver. A ver. A ver. A ver, ponte aquí. Ponte ahí. Dale. Aquí. Lo de alarma. Es que la has copiado, eso no lo tienes que haber copiado. ¿Esto no? No. Vos no lo vas a ver. ¿Vos no lo vas a ver? ¿Esto lo acabo de poner ahora? A ver. Dale a ver qué te dice. Muy mal, eh. Es que no pone ni pacaje, tío. Como no pone pacaje, se la has cargado a pegarla. Entonces ya no funciona. Ya tenéis que meter código en medio, pero... A ver. Esto es demasiado fácil, ¿vale? En los 30 segundos que me quedan, voy a poner uno en condiciones. No me ha dejado. ¿Qué tenéis ahora? ¿Cómo? Oh. Pues ya... A venida. A venida. Gracias.